La fiesta del asfalto arribó a la zona oeste de Anzuategui para recuperar importantes arterias viales de las comunidades Nuevo Unare, La Cerca, El Atillo y La Mora y llevarle el buen vivir a sus habitantes. Soy habitante de la comunidad de La Cerca, pero actualmente estoy viviendo acá en El Atillo. Muy agradecida de verdad por el trabajo que está haciendo el gobernador junto con la alcaldía de Peñalver, agradecido con el asfaltado que en verdad estábamos esperando desde hace mucho tiempo por esto. Esto ha sido una lucha constante, bueno que gracias a Dios ya se ha dado con la revolución que tenemos ahorita con el gobernador y conjuntamente con el alcalde Johnny Garindi. Bueno, realmente agradecido de verdad con esto, porque había sido demasiado tiempo ya esperando por esto y bueno, ya es una realidad de que esto se haya logrado. Me siento orgulloso de mi gobernador que está haciendo una obra bien bonita y lo felicito pues. Le agradezco todo lo que está haciendo por la obra de aquí de nuestro pueblo. Va a continuar los espigones que me acaba de decir ahorita en este momento y nos va a continuar unas callecitas que nos están pidiendo por ahí y nos va a continuar. Esta política de rehabilitación de calles y avenidas se mantiene desplegada en toda la geografía anzuateguense para recuperar de manera integral arterias viales en comunidades que lo requieran. Gracias.